Hola, muy buenas. Hoy empezamos un nuevo juego. Este se llama 12 minutos y trata de un detective que llega a una casa, están en una cita romántica, un matrimonio, y el detective llega a la casa, acusa a la mujer de asesinato y le da una paliza al marido y lo mata. Y entonces el marido lo que hace es entrar en un bucle temporal de 12 minutos, por eso se llama así el juego, y lo que tiene que hacer es intentar aprender lo que pasa en cada bucle para intentar utilizarlo en el siguiente bucle temporal y de esa manera intentar que el detective no le mate. Lo interesante de este juego, bueno, una curiosidad de este juego, es que solo tiene tres personajes y todo pasa en la casa del matrimonio. Y las voces que vamos a escuchar en el juego son de tres actores muy famosos, de James McAvoy, de Daisy Ridley y de Willem Dafoe. Son los tres actores de Hollywood que le ponen voces a este juego, que es un juego indie y que no sé si le habrán pagado mucho a los actores, pero dudo mucho que tenga tanto dinero como para pagarle a actores de tanto renombre. Así que vamos a empezar el juego, a ver cómo es. Yo no tengo ni idea de cómo es. Vamos allá. Es point and click. Mira tú, yo creía que iba a ser algo así como moverlo con un mando, pero no. Es point and click. Locked. Shit. Forgot my keys. Hope that spare set still on the plants. En las plantas, vale. Piedra falsa. Mueve el cursor hacia la parte superior para abrir tu inventario. Haz click en un objeto del inventario para usarlo. La llave la tenían dentro de una piedra. Haz click fuera del objeto seleccionado para salir, vale. Y arrastra objetos del inventario para combinarlos entre sí. Bueno, por ahora no parece tan complicado. Venga. Hey, babe. I'm home. Love you. I'll be out in a second. Hey, babe. Hey, babe. Mmm. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert. Let me know when you're in the mood. Vale, vamos a ver. El sonido creo que está un poquito bajo. Vamos a subir un poco. Está a la mitad. Venga. A la. Mejor. Me lo voy a llevar todo. ¿Por qué? No sé por qué. Esto es de formación profesional de la aventura gráfica. Si te lo puedes llevar, llévatelo. No. 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 A ver. La Polaroid. Vamos a examinar la Polaroid. A ver. Ay, lo corté antes, espera Mira, preparado el postre y todo La cena está preparada También me voy a llevar la taza de ella Va a apagar la música, ¿no? No, no hace nada Vamos al baño un momento, a ver Una ducha no se puede Somnífero Flor, deberían haber puesto planta esto, no flor Ah, eso era lo que El interruptor Se puede abrir, a ver, con el cuchillo, por ejemplo Ay, arrastra Vale, lo hemos abierto Yo estoy haciendo cosas sin saber ¿Por qué estoy haciendo esto? Será para esconder algo No hay espacio Mira tú La taza A la Polaroid se cabe dentro Ahí viene Policía I'm with the police Turn around, please What? Me? Yes, you Hands behind your back Let's go Hold still Whoa, 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 whoa Ow Hey, you're hurting me Ow No, no, no Now you Hands behind your back, please Don't move Help me Will you come help me No, come on Don't My wrists I don't know This is a mistake Babe, will you tell me This is a misunderstanding Look, I You're under arrest For your father's murder Eight years ago El asesinato de su padre Shut up You know what this is Now, where's your father's watch My father? Please, you must be thinking Of someone else Ah, no playing dumb Tell me where the watch is I'm not lying Please don't hurt us Honey, tell him He can't help you Just you and me Come Look, I Listen Wait, 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 wait What is it that we're being confused Exactly Quiet I'll deal with you in a minute Tell me where the watch is And we all go our separate ways Oh, he's looking at the clock El reloj, el reloj del padre Hey, listen No, no le voy a decir nada You can't do this He lo está ahorcando Oh, fuck That was brutal Oh, God You're okay Y todo vuelve a empezar Ahí tenemos el primer bucle I didn't hear you come in That's night ever Guess who made dessert Let me know when you're in the mood Didn't you already say that? What? Um, I don't know What? But no I was just How is this possible? Vale, ¿qué aprendimos del bucle anterior para poder usarlo aquí? Es que realmente no hemos visto nada ¿Qué podemos hacer? Cerrar la puerta O decirle a ella que no abra Preguntarle por el pasado Vamos a ver ¿Cómo murió tu padre? ¿Cómo murió tu padre? ¿Cómo murió tu padre? Bueno, eso es un tema divertido de conversación El reloj El reloj ¿Tienes ever owned a pocket watch? ¿A pocket watch? No No que me recuerdo Vamos a insistir Porque el reloj es importante Pocket watch Very valuable Babe, no tengo idea de lo que estás hablando Uff, le pregunto si mató a su padre directamente ¿Dónde tenías la watch? ¿Puedes parar con eso? No, vamos a dejarlo aquí Y a ver ¿Qué más le podemos preguntar? Decirle que esto parece Bueno, me va a tomar por loco Bueno, claro Demostrarle que el día se reinicia Bueno, vamos a explicárselo primero con mayor detalle A ver Bueno, bien, buen trabajo Demostrarle que el día se reinicia ¿Cómo? Yo lo pruebo Sí, genial Vamos a ver ¡Wow! Vamos a ver ¿Cómo se lo podemos probar? Impresa a mí, Nostradamus No se me ocurre con qué probarlo Algo que ya no sepa y que vaya a ocurrir No sé, es que hay una tormenta pero Tenemos que hacer algo O aprender algo Preferiría comerlo Sentado Sentado Venga, vamos a sentarnos a la mesa Lo ha sacado del bolsillo Qué gracioso No dice nada sobre el postre Si a lo mejor dijera Qué tipo de postre es Antes de abrir la nevera A lo mejor Eso es algo que podría Que podría decirle En el siguiente bucle Y demostrarle que sí Que es un bucle temporal No, pero no me dice nada No me está diciendo nada Se lo doy a ella A ver Ahí viene el poli No No Preguntarle por el pasado Preguntarle por qué mintió Si mató a su padre Bueno Esto es como el día de la barmota Puedo hacer lo que me dé la gana Pase lo que pase Cuando se reinice el bucle Ella no se enterará Así que voy a preguntarle Si mató a su padre Preguntarle por el padre I-I-Excuse me? Uh, no Fun question though Real funny Mm-hmm Did you murder your father? What the fuck Kind of question Is that? Is this some kind of mind game? I'm not playing I'll get it Creo que no puedo evitar Que el policía entre Turn around please What? Me? Yes, you Hands behind you Hey, listen Decir que eres inocente Mira, no No le puedo preguntar Por los cargos de asesinato Wait, 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 wait O si What is it that we're being accused of? Hey, who are you? Exactly What is this? Quiet I I can't I'll deal with you in a minute Uy, yes Turn around please Yes Hey, listen Listen, I don't have anything to do with this Then I guess I don't need you Hola Yo Me tuve a golpe Y volvemos a empezar Jesus Bueno, vamos a abrir No le he dicho nada Esta vez no No le ha avisado Vamos a abrir La puta cerrada Ay, no se sorprende que está ahí Vale, vamos a contarle lo del poli Y que la va a acusar de asesinato Pedirle que no abra la puerta Venga Come on It could be anyone This isn't No, I'm serious Please don't open that door It's important This isn't funny, babe Come on Let's just leave Before he shows up Come on Are you that scared Of my cooking? He's gonna hurt us At least At least it won't be on an empty stomach I'm stuck in a time loop So There's a cop And A time loop Yes Yes Jeez Look, I haven't figured out how it all works yet But for example If I get beat up I go back to the start of the evening What? What do you mean beat up? By who? The cop? I'm not trying to stress you out I'm just trying to give you an example This is you not trying to stress me out? Yeah So I'm sorry I'll prove it Yeah, great Let's see it Wow me Let's see Elegir con qué probarlo My paradigm Elegir con qué probarlo What about that painting? What about it? Yeah Uh, nothing Nada Okay Good talk Let me try something else Let's see A ver, el frigorífico Pero si lo vas a abrir No me sirve Wait What is it? Let's see No Excited to get my mind blown Impress me, Nostradamus Vale, los platos Antes lo comí y no dijo nada Technically Is this time travel? That Polaroid On the fridge Yeah What about it? I'm not sure Right Well Good talk Eh, esto puede ser El interruptor que explota Nada, tiene que ser otra cosa Tengo que aprender algo Tengo que aprender algo Que yo no sepa Para poderlo usar en la siguiente A ver Vale, esto es un mensaje de él Obviamente Obviamente Él sí sabe sus propios mensajes No sirve No me sirve No me sirve Y no puedo llamar a nadie No sé No me sé ningún teléfono Y si intento cargarme al poli Ya veremos lo que pasa It's empty Vacía It's empty Somníferos Somníferos Vale, lo he mezclado con la taza No abre la puerta No, vamos a poder No, vamos a poder Ah, y cómo puede abrirla Estaba cerrada A ver, cuchillo Con policía A ver lo que hace Toma Otro inicio más A ver, qué podemos aprender De este bucle Un regalo El regalo A lo mejor si lo abro Y sé lo que es Puedo convencerla Está embarazada Vale, eso es Eso es lo que le tenemos que decir O una de las cosas A lo mejor con una no se convence Vale ¿Qué más podemos saber? Ok, finalmente me acuerdo Debería poner la clave de espíritu outside Podemos llevarnos los somníferos Y echárselos en la taza a ella Y ella no lo ve Se lo ha metido en el bolsillo A la taza Vale, puedo cerrar la puerta Está con llave A ver Sí, ahí estamos Y ella se dormirá El libro El libro puede ser otra cosa Bueno, algo hemos hecho Ahora viene el policía Y no sé lo que hará Porque ahora la puerta Está cerrada La llave de casa La llave de casa Vale, no me la puedo llevar Ni nada Sacarla de aquí En brazos Ni nada No, no se puede No, no se puede Ya ¡Hala! Ha muerto Qué bueno Vale, ya ha sido Una forma de morir Ah, no No se ha muerto Simplemente se ha desmayado Un minuto O dos minutos Es una manera De pasar el tiempo Vale, la rejilla Sabemos que podemos Esconder cosas Ahí viene el policía Ahí viene el policía Open la puerta La va a echar abajo La va a echar abajo La va a echar abajo Ahí lo que lo hace Lo va a hacer No, no se atreve Pero el policía Me va a matar Así que ¡Hala! Ah, lo mata Venga ya Así Vale El cuchillo Sabemos Que sirve Para quitarme Las esposas Que me pone El regalo Sirve para Intentar convencer De que esto Es un bucle temporal Vale Vale No, ahora Ok Vale Las píldoras Los omníferos Sirven para Bueno No sé si es Uy ¿Y esto? ¿Cómo ha salido eso? ¿A dónde vas? Creo que eso es un fallo ¿No? Algo me dice Que eso ha sido un fallo Ah, no Está debajo Aquí hay otra rojilla Vale Vamos a ver Si hay algo dentro Está buscando el reloj A ver Si puedo iluminar Aquí Ahí está el reloj El reloj Del padre Míralo Se lo voy a enseñar Se ha ido Vale Es verdad Que no puedo salir Vale Ya sé otra cosa Sé dónde está el reloj Bien Puedo cerrar la puerta Llevarme el cuchillo Vamos a intentar convencerla De que hay un bucle A ver A ver Si le puedo enseñar El reloj Oh, la anticipación Otra vez Hacerlo o no Ya ha encontrado el reloj Ahora que El El regalo Esto no es divertido Vale Ya le he demostrado Que es un bucle Pero para qué Para que me cuente Más cosas sobre el padre Vale Y yo creo que mi padre Y yo creo que lo mató Y yo creo que lo mató He always had guns He always had guns around I grabbed one And I shot him And I just ran Made it here on New Year's Eve That Polaroid on the fridge Was actually taken an hour After I got here I was gonna turn myself in I was gonna turn myself in But it was a new year A few weeks later You showed up And Well And things were Almost good Before it all ended today I killed my father I never thought I'd say that out loud And now you know Yauda Talk to me So then And in the next few minutes The cop is gonna be At the door He's how you found out About my dad Yes Trust me Just don't open the door ¿De dónde has sacado el reloj? Vamos a ver Hey I don't care It doesn't matter If you gave everything All Police Open up What now And now And now What now And now Is that him What do we do Do we open the door Let's just wait for him to leave Wait You know what he wants Come on I know you're home Open the door Can you make him leave I don't know what to do now Open up So then You've been lying to me all this time Open the door now Or I'll kick it down What else could I do If you found out Who I really was I just didn't want to lose you That's all But here we are God damn it Hey God fucking damn Why'd you do it? I'm with the police Turn around please What? Me? Me? Yes You Hands behind your back Let's go Hold still Let's go Okay And if I do it now Get this over with Always realize Even if he's on the back Wait No No Please Vale Cada vez Va aprendiendo Más Sobre la manera De pelear Del policía Y le está parando Más golpes Vale 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 Vamos a El cuchillo El cuchillo Va a ser importante Vale A ver si me puedo saltar El rollo de Tengo que demostrarle otra vez Que se reinicia Vale Vale me lo puedo saltar How he really died Vale Vale lo del poli Que no abra la puerta Vale Vale esto es nuevo No Mr. C I'd never seen it I'd never seen it but my dad Had a rough side And I was pushing and pushing And he hit me Baby I am so sorry I'd never been hit before It was a shock I don't remember grabbing the gun He always had guns around I shot him I grabbed the watch and ran I murdered my father So there you go Hey You needed to know Now you know Vale no me ha dicho nada nuevo I'm still with you Yeah For now I need to think about this Okay I understand Just If you want to talk So do I I wanted to tell you I just Vale de que sirve Si es lo que hay que hacer Claro El usar Los omníferos Con la mujer Otra vejilla de ventilación No creo que aquí Había nada más ¿No? Lo que faltaba Que toda la casa Estuviera llena de cosas ¿A dónde vas? No No te vayas Y ahí viene el policía Yo no puedo salir Ahí no hay nada Claro Mira que le dije Que no abría la puerta Pues mira Lo primero que hice Fue abrirle Y salir A ver si puedo sacar La información al policía Ahora no puedo hablar con él Antes si podía Pero no Pero no Pero no Pero no A ver si lo dejo Shut up Vale Vale y si en el siguiente book Le doy el reloj Le doy el reloj He's in All right It's getting easier Hey there I didn't eat men Not now Okay I'm stuck Look I know how your father How he really died I don't It was Christmas He hit I I I Look On my Oh God Look I did Please Talk to me So So Then And in the next He's how you felt Yes Why'd you do it I I I never meant to hurt Anyone I wish Babe Why did you have to ask me about it Why did I tell you Babe And We're back I I I I I I didn't hear you come. Not now. Okay. I know about the pocket watches. Hmm? A man told me you killed your... A man? I don't even know. But look... What? Look, I... How he really died. I don't know. It was Christmas Eve. He caught you. He hit you. How? I couldn't. I... Look. On my... Oh God. Look. I didn't... Please. Talk to me. So, then... I don't care. It doesn't... If you gave all the men... Yeah. But you won't forget this. Things... And in the next... He's how you found out. Yes. I need to think about this. I... Just... I wanted to tell you... I... I just... I'm sorry. I know it doesn't matter, but I am. I know it doesn't matter, but I am. Will you just say something? Anything? I can't take this... Here. Silence. Are you even listening to me? This has nothing to do with anything. Fucking... Babe? And... And... We're back. Hey there. I didn't eat men. Not now. Okay. Oh, I forgot to call the landlord. About the light switch. Am I doing that tomorrow? Oh, thanks. I'm so tired all of a sudden. Babe? Oh. We'll talk. Babe? Babe, you're welcome. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, 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 negatorio. Gracias por ver el video. Hmm. No, no, negatorio. 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 No, negarea. No, negatorio. No, negatorio. No, no, no. What? Oh, you little shit. You just made the biggest mistake of your life. One chance. Let me go right now. Listen. Why do you want the watch? What? I'm here for your wife. Let me go. Look, I know about the pocket watch. Congratulations. Let me go. You'd kill us for it? Are you even real police? Hey, fuckhead, you attacked me. You don't have moral high ground here. What are we being accused of exactly? Let me go right now. You dumb son of a bitch. I was gonna leave you out of this. And now you've got this coming. Listen to me. I'm sorry that I cuffed you, but I'm innocent. I just found out about all this. I don't have anything to do with it. All her fault. So let me go. Please. Listen. I get it. This is a lot. I can help you. Just work with me. And we can keep you out of this. Uh, you know what? Ah, forget it. Asshole. Fuck. All right. It's getting easier. I'll be out in a second. I'll be out in a second. Not now. Okay. Oh, I forgot to call the landlord about the light switch. Am I doing that tomorrow? Hmm. 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 Why are you booking meditations? Hmm. Hmm. Police, open up. Come on, I know you're home. Open the door. What the? What the? Oh my God. Hey. Oh. Hey. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Eso no nos había contado. Eso no nos había contado. Eso no lo había. ¡Pruévelo! Es un matrimonio. Matrimonio es mentira. No tienes pruebas. Ajá, al final no va a ser ella la que mató al padre. La primera vez sí le disparó, pero sobrevivió. Y la segunda vez a saber quién ha sido. ¿Cómo murió su padre? ¿Ela? Lo mató. ¿Qué es la primera vez? No, no, no. Yo estoy a los homos. Lo bien. No, no. Okay, okay. Escucha. ¿Qué te hace pensar que ella lo hizo? Claro que lo hizo. La misma pistola. Creo que hay que volver Ahora con esta información Creo que hay que volver a reiniciar el bucle Y preguntarle a ella Por todo esto que nos ha contado ¿Y ahora qué? Se reinicia solo Pero ahora tenemos otra información nueva Vale, a ver, vamos a preguntarle Primero hay que demostrarle Que estamos en un bucle temporal Sí, claro Eh, a ver Esto El poli dijo que había disparado dos veces a su padre Vamos a ver I know I'm sorry I know Of course you do Jesus I can't do this I just I gotta go Wait Se va a ir Vale Tenemos que reiniciar el bucle Y ahora Volver a hablar con el policía Para decirle que ella es inocente Lo que pasa es que no nos va a creer No 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 vale yo creo que la parte del reloj la trama del reloj ya se acabó simplemente era venderlo era por dinero el reloj está ahí porque el policía lo necesitaba para venderlo y pagar las facturas de la hija las facturas médicas del cáncer que tiene la hija bueno y la mujer lo quería vender por eso porque está embarazada bien ahora sólo hace falta saber realmente quién lo mató si si no lo mató la mujer si no nos está mintiendo realmente quién mató al padre come on i know you're home open the door No sé si ahora será necesario dispararle. A ver, ahora se despertará. Vale, a ver. No, no, no va a decir nada. Vale, yo creo que vamos a tener que dispararle. A ver, ahora no dice algo diferente. Vale. Vale, sí que tenemos una prueba, ¿no? La foto. Oh, fuck. I'm bleeding. No. 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 Vale, la asesina va a ser la niñera, ya verás. ¿Y ahora qué? Lo suelto, pero claro, le acabo de pegar un tiro. Está muerto. Vale. Tengo que hacer esto sin dispararle. O curándole de alguna manera. Tengo que volver a reiniciar el bucle. Vale, tengo que convencer al poli. Y estamos de vuelta. No, 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 no. Vale, supongo que tendré que esperar a que ella se vaya a dormir Porque hay tiempo, entre que ella se va a dormir y que viene el policía creo que hay tiempo Y si no cerrar la puerta supongo que también valdrá No, no cierre hombre So tired all of a sudden Venga, venga, alárgate Está ahí A ver, ¿qué le queda a esto? Uff, todavía está Todavía queda tiempo Cada vez se acuesta de una manera diferente Open up Come on, I know you're home Open the door Vale, voy a intentar no tener que dispararle A ver, el teléfono A ver, otra vez Ahora salió otro número aquí Mal rollo Ah, a lo mejor no hace falta dispararle con darle un empujo No, desde este teléfono no Desde este, a ver Eh, ¿y ahora qué? Porque la niña le importa más una película que... Que el padre le da igual Quizá haya que llamarla antes en el bucle Voy a llamar aquí Come on Thank you for calling Blue Care first This call may be monitored or recorded for quality assurance and training purposes All representatives are currently assisting other customers Please stay on the line and the next available representative will assist you ¿Qué? No creo que esto sirva para nada Para perder tiempo Y que se acabe los 12 minutos All representatives are Please stay on the line and the next available represent... ¿Quién más hay aquí? El seguro, el seguro Y nada más Vale, al menos en este bucle hemos conseguido el número de la hija Y el número de los seguros Creo que a llamar a la hija antes Vamos a reiniciar otra vez Vale Esta vez Voy a intentar hablar con él Vale Vamos a decirle a la esposa que estamos en un bucle y todos los jaleos Y le vamos a decir también que viene un policía He hit you I I Look On my Oh God Look I did Please Talk to me So then No importa, no me forgave todo el mal. Sí, pero no te lo haré por cosas. Y en los próximos minutos el tío va a estar en la puerta. ¿Es como te encontré sobre él? Sí. Vale, no le puedo decir nada nuevo, ¿no? A ver, voy a hablar con la hija. I know it doesn't matter, but I am. No hagas eso, ¿qué haces? ¿Puedes decir algo? ¿Algo? No puedo tomar este silencio. No sé si, a ver, si de aquí saldrá, porque él sabe que ella es inocente, entonces no entiendo por qué toda esta conversación ahora. Ves, el tío sabe que es inocente y ella, incluso ella cree que es culpable, ella misma cree que es culpable. Podría haberse lo dicho. Bueno, venga, déjate de rollo. Y lo que tienes que hacer, uh, lo que tienes que hacer es hablar con la hija. ¿Se va a ir? No, no te vayas. No te vayas, ya está. No le da tiempo. Yo no creo que la hija le llame ahora. Ah, mira, les va a llamar, sí. Pero él no contesta. No. Nada. No, 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 no. Oof, ¿ya ahora? Oh. I'll be out in a second. Hey there. I didn't come in. Not now. Okay. Oh, I forgot to call the landlord about the light switch. Why a book on meditations? Uh, I don't know. I've always been curious about it. My dad was always into that sort of thing. My zen wife, huh? Look, there's a line. It is only by forgetting that we ever really dropped the thread of time and approached the experience of living in the present moment. Babe. Yeah, you're right. Not my thing. Cool. Good talk, honey. As you were. Hmm. If I tell him this, it's going to be gone. I know about the pocket watch. It's an event underneath the medicine cabinet. What? A man told me you killed your father. A man told you? What the fuck? I don't even know how to say this, but look, I'm living the same few minutes over and over and over. What? Look, I know how your father died. How he really died. I don't know what you think. But you better. It was Christmas Eve. He caught you sneaking out. He hit you. How? How could you? I couldn't, right? You told me in a previous loop. I... What? Look, I'm on your side. On my side? Oh, God. Look, I couldn't... I didn't know how to tell you. C'est la. Please, talk to me. Ah, mira, esto es nuevo. You didn't kill him. What? When you shot him, he survived. No, that can't... That can't be... I saw him. He was bleeding. Babe, he didn't die. He was gonna recover. And somebody else came in and killed him on New Year's. Somebody else? But it wasn't you. You weren't there. The Polaroid on the fridge. That proves it. All this time. Okay, you ready? There's more. A man is about to ring the doorbell and accuse you of murder. What? He was close to your father. And when your dad died, it really... It messed him up. Okay, okay. I'll be ready. I need to sit down. I'll be ready. I'm ready. Okay. This is new. And if I call now... The girl... The girl? Something change. I'm coming? Okay. Vale, a ver si algo cambia ahora Esto es nuevo Vamos a esperar a que llegue Ahora, esperamos Gracias por escuchar Venga, ahí abre la puerta, ¿no? Como antes ¿Vale? 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 Vamos a hablar La foto, ah, no cogí la foto, es verdad Pues sí que cambia algo ¿Y ahora qué? Listen, I know my father was important to you I miss him too But I, I always thought You weren't there I wasn't there What then? I don't know But it wasn't me I'm sorry I really am My daughter, she She's all I care about She's dying Cancer And the insurance I can't pay for the treatment That watch, though It could cover it all God, if she knew I was doing this Thank you For not If you told her What I was really here for She'd never talk to me again I'm going now Wait, just a second Ahora le da, le da al reloj Se lo va a dar, sí Here Take the watch You need it more than I do She does I'm pretty good at finding people Obviously I'll find out who killed your father Thank you Actually There's one thing That might help What? When I found him He lost a lot of blood I tried to stop the bleeding boom Anyway He was saying something What was he saying? Just the word monster Over and over I always wondered What it meant It's my brother Oh my god You have a brother My mom was right She was right all along When my father and my nanny Were having their affair There was a baby A boy A baby I knew about the affair But he never mentioned a child My mother hated him for it Hated the kid too Always yelling at my dad About the monster That's him I didn't know I'm sorry But I'll find him For you And for him Thank you Wow So what happens now? Is it over? I think it is Yeah Now we can go find your brother And move forward Yeah Yeah Wow I never thought I'd be able to tell anyone what happened I thought I'd have to hold that forever That you listened And you're still here I told you Y ahora se acabará el bucle Supongo ya Yeah I really, really love you Really, really I really love you No Otro bucle No Y ahora que Descubrir al asesino Bueno, la taza ya no hace falta A ver No El hermano Your brother The one that killed your father How can we find him? What are you talking about? I don't have a brother Se va a ir, si insisto In the next few minutes A cop is gonna knock on a door What are you talking about? The cop guy says that he was close to your father He says he was there when he died This is personal for him What are you talking about? My dad had a heart attack, sicko You know that That cop? Yeah He's after your father's watch What are you talking about? He's gonna sell it to pay for his daughter's cancer treatment Pocket watch? Daughter's cancer? Babe, you sound crazy right now Can you How about you leave the apartment? Are you kidding? I did all this stuff for us tonight He's gonna hurt us You gotta know Just me You're not gonna come I Can't It's complicated Hey If you want a little alone time You can just say so A ver si se va You just humor me Just go downstairs for like five minutes Come on dude Cut it out Thunder No se va a ir Si insisto Lo del vano Se va a enfadar Y se va a largar I'm stuck in a time loop And that is how I know about the cop I'm telling you The day is restarting Let me prove it Again with this Look how your father died I know how he really died What are you doing? No it wasn't It was And he hit you How could I could I did Listen What He's Your brother He killed him I have a fucking brother A half brother from your father's affair He's the one who did it That Polaroid from the coffee shop It proves it wasn't you What is going on? I know That cop He's after your father's watch His daughter has cancer That's awful I can't imagine what that's like Your half-brother He's the killer How do we find him? I don't know Nobody ever told me anything about him I don't even know his name Okay What about the nanny? I was two years old I have no idea I mean The cop said he knew my father Right? Right? Maybe he was there back then? Eh, ya está No sé qué más preguntarle But you I mean Hi I didn't want to get You I But well Lo único que se me ocurre Es si el poli va a venir A hablar con la hija This is too much And some cop guy is coming Okay Will you Tell him the truth? Hello? Hey Please What are you Esto es nuevo Listen Your daddy Is gonna hurt us He wants to steal from us So that he can pay For your treatment What? No My dad He wouldn't do that My wife My wife has this expensive pocket watch And your dad wants to kill us together What are you talking about? Just call him and ask him Fine I will This is crazy Vale, a ver cómo cambia esto My brother Ahí viene el poli I didn't think I had any other family I don't know anything about him Honey, I think you got prank called I don't even know what questions to ask I guess I mean The good news That's it That's ridiculous That's the secret Honey That's the skeleton And now that you know it I mean If you'll still have me You can start fresh Clean slate I'll do anything I've never I've never been able to say that out loud before So Thank you For listening Yeah Okay I'll be right there It's going It's going The police It's going Yes It's going It's the first time It's the first time The first time que no llama. ¿Y ahora qué? Vale, ¿y ahora? El poli no ha llamado. ¿Qué? ¿No se ha llevado el reloj? Como no ha venido, no se ha llevado el reloj. ¿Y ahora? Nada. Esto no tiene sentido ahora. El regalo. ¿Y ahora? Es que no sé. Yo creo que... Esto es un camino cerrado. Aquí ya no se puede seguir. No me pidió que me danza, pero no. Vamos a hablar después. No. Vale, ¿y ahora el reloj? Aquí, tenés el veloj. Pues nada, no sé Nada, esto es nada No, Neo No Y si salgo por la puerta Es lo único que se me ocurre Volver a empezar Vuelve a empezar Y nos volvemos Oh Vale, voy a llamar Que supongo que la parte correcta ahora Es llamar a la niña y decirle la nueva opción Si esta no funciona le volverá a decir la segunda Vale, el real o todos los aleos Thunder I wasn't expecting a storm tonight Ow Gotta get this fixed, babe Someone's gonna get hurt No 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 ¡Gracias! Mmm... Mmm... Pues sí. A ver, ¿qué sitio quiere? Un bebeado ahí. Mmm... Mmm... Hey, CCR, ¿qué tal? Sí, pero si tiene... Esto tiene que ser el final, ya. Tiene que estar al final del juego. Así que sí. Vale, ahora le da... Lo que pasa es que he repetido lo mismo un montón de veces. Ay, lo ha cogido. Sí, sí, llevo cuatro horas y pico, pero el juego... Este juego no es muy largo. Y eso que metas, ¿qué? ¿Y eso que metas, qué? ¿Cómo te sientes? Hey. ¿Crees así? ¿Estás llorando? ¿Estás increíble? Estás increíble. Y será tan... tan... tan amado. Es que quiero terminarlo. Es que quiero terminarlo. Quiero terminarlo ya. ¿Hablas dos? Mmm... 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 Hey... We're doing it. We're having a baby. Hablas dos. Mmm... Don't laugh at me. Do you wanna... El que toca... Absof... Yeah. Let's do it. You lead. I'll follow. Lady. Honey, I think you've got a prank called. Mmm... Toca... No sé. Ya no me acuerdo cuál era. A ver. Déjame ver. No, I remember the last time we danced. A lot. Oh... That's ridiculous. Honey... That's just impossible. You know, it's not just the two of us dancing now. Hmm? Of course it's not. We got a third little dancer. She's riding shotgun. Oh? So there is. Hey, you're my little girl. I'll do anything. Mmm... I... I... Ah... Toca el nuevo de Alien. I don't promise. She... How'd you say she? No sé si jugaré algo antes de... Just... Hopeful, I guess. Hopeful? Hopeful? Do you not... Want a boy? No, no. The boys are fine. It's just... If she is... A girl... She might be like you. And a wall could use... More people like you. Yeah. You do know the right things to say. Eh... It helps to have a muse like you. Eh... No, no lo mire. Bueno, lo busqué. Lo busqué, pero no lo... No lo he probado todavía. No sé si este juego va a terminar algún día. Tiene que estar al final. Me tiene que faltar una tontería. Tiene que estar al final. Tiene que estar al final. Ah, mira. El juego va a acabar aquí. No. Lo que toca el punk. Sí. Bueno. Está puesto mayor de 18. Así que... No... No. 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 No sé. Y volvemos a empezar de nuevo. Lo único que se me ocurre es la segunda opción. En vez de decir la tercera, que es la nueva. No, eso no. Vale, venga, salte del armario ya, venga, afuera. Ya, I will. Ala. Si juegas vas a repetir la misma escena como 50 millones de veces. Vale, vamos a ver ahora. Ahora sí, le hablamos de... De todo. Ahora se lo cuenta todo, toda la historia, bla bla bla, que vendrá el poli, pero ahora sí que viene el poli. Si, pero si ya lo usé antes, lo del armario lo usé, lo utilicé antes. Ahora ya no hace falta. No, no, pero ya no hace falta, porque lo del poli está resuelto. Eso fue, eso era antes, cuando venía el poli, te escondías, pero... Vale, eh... Pero la parte del policía ya está resuelta. Y lo sabemos todos, sabemos quién es el asesino, lo sabemos todos. Ahora vamos a esperar. Vamos a hablar después. Sí, pero es que no hay más ahora mismo. Las opciones que ves son las que hay. Son estas, o... Comer y bailar, que ya lo hicimos antes, es que no... Solo me queda esto. A ver, qué hora es, sí, ya llega el... El policía llega ya. Todo lo que tenía que descubrir, ya lo he descubierto. Ya sé qué pasó, y por qué, y todo. No entiendo por qué el juego... Lo único que puede ser... Ahí está. Le llama a la hija, que... Vale. Ahí está. Que nos escuche, que nos haga caso, vale. Lo único que falta... Es darle el reloj al poli. Pero eso también lo hice antes. Hay una manera de darse el... Bueno, se lo da ella. Vale, ahora el poli llama. Venga, abre la puerta. ¿Es que él? Sí, venga. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ok, vamos hablar. Oh, shit. Wait, 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 please. Please. I know why you're here. Wait, stop. I have something you need to see. What did you say? I didn't kill my father. What? He had a love child. Bastard. That's your killer. You expect me to believe that? I don't care what you believe. The bastard destroyed everything I loved. Destroyed my mother. She called him the monster. And he was. Monster. What? Oh, it's just... That was the last thing I heard him say. It never occurred to me that it meant... That. Listen. I know my father was important to you. I miss him. Ha cambiado un poquito este final, eh. No es igual que antes. I always thought... You weren't there. I wasn't there. But then... I don't know. But it wasn't me. Look. I know why you're doing this. I get it. You can't possibly... You can't make us pay for what your daughter is going through. Don't take it out on us. I'm sorry. Really, I am. God. If my daughter knew what I was doing... She wouldn't understand. She'd never forgive me. I'm going now. Wait, just a second. Ahora es cuando ella le da el reloj. Le dice, mira, puedes venderlo y pagar la factura de tu hija. Y aquí debería terminar el juego. Vale, esto es nuevo. Toda esta parte es nueva. Bueno. Ya no sé qué hacer. No sé qué hacer. Talia será la flor del nombre de la será el nombre de la ay de la niñera que hay una flor aquí Espérate, espérate que la niñera No, no, espérate, escucha, escucha que ya sé de qué va Este es el nombre de la niñera Y este nombre es la madre de él La madre de él es la niñera que estaba liada con el padre de ella Pues a lo mejor Pues no te extrañes que él sea el asesino O su hermano Entonces ellos son hermanastros y están casados ¿Ves? ¿No ha dicho antes que se llamaba así? Dalia y es el nombre de una flor Vamos a darle la ropa a ella a ver Fíjate, le he dado la ropa del bebé y ha preguntado por la niñera Vale, podemos probar otra vez A ver Se lo dará a ella Ay, ¿qué haces? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? A veces haces unas cosas muy raras Si yo le doy el reloj a ella, ella se lo lleva y se lo da al poli Es lo mismo Es exactamente igual The next few minutes, I got What are you A man I don't even know But look What Look how i know how he really what are you doing no it was christmas and he hit how could you i could i listen what are you sir your brother he killed him i have a fucking half bro he's the one that polar it proves that i know wow he's coming for your his daughter has in the watch jeez he was close to your fuck yeah oh okay vale aquí nada i don't i don't even know is okay i mean all right is that him vale vamos a ver si esto cambia okay okay let's talk oh shit get on the ground wait 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 please wait stop i have something you need to see what did you say i didn't kill my father what he see no say honey i please let me talk what he had a love child bastard that's your killer you expect me to believe that i don't care what you believe the bastard destroyed everything i loved destroyed my mother she called him the monster and he was monster what oh it's just that was the last thing i heard him say it never occurred to me that it meant listen i know my father was important to you i miss him too but i i always thought you weren't there i wasn't there but then i don't know but it wasn't me look i know why you're doing this i get it you couldn't possibly you can't make us pay for what your daughter is going through don't take it out on us i'm sorry really i am god if my daughter knew what i was doing she wouldn't understand she'd never forgive me ah vale ahora le da el reloj wait just a second bueno yo lo voy a probar ahora por si acaso no nada look at this look at the name look at the name is that the nanny who the nanny from the old man's affair what oh yeah see this dahlia that's it her name was dahlia no 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 why are you saying this is funny to you son hermanastros lotto wow ahi si que se acabo ahi si es que se acabo ahora aquí termina el juego ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No se! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Bueno, lo mató pero fue una pelea, también fue un accidente, no fue un asesinato... una sangre fría... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, tengo que dar una respuesta correcta para que el bucle se rompa y a lo mejor no matar al padre... ¡Suscríbete al canal! 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 Eh, pfff... No importa, yo creo que las dos cosas son lo mismo, realmente. Tienes tu hijo. ¿Yo decirle que es tu culpa? Dice. No fue culpa mía. O decir que es tu culpa. Bueno, no fue culpa mía, venga. No, no. Me fue una pelea, eh? No. No. ¿Y se lo? No. Y ahí viene el poli. Ah, no se fue ella, entonces. Vale, a ver. A ver lo que dice el poli ahora. No. 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 No, no. No. No, no. No, no, no. 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 ¡Suscríbete! 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 Lo único que le interesa es el reloj ¡Suscríbete! ¡Donde está el reloj?! ¡Bien! ¡Túbete! Y ahora lo mata. Vean los bucles temporales, ¿o no? Y yo a ver si me acuerdo de lo que había que hacer para llegar a ese punto. A ver. Y ahora vamos a llamar a la hija del... A ver, vamos a encerrarnos aquí, que ella no nos oiga. No, hombre, eso no. Vamos a llegar a la hija del policía. Y vamos a decirle que... Exacto. Que es inocente. Y ahora vamos a contarle la verdad a ella. Es que da igual. En este caso... Es que las dos cosas es lo mismo realmente. Pero bueno, ayer elegí la primera opción. Voy a elegir la segunda. No, no, no. Y ayer le dije este, así que voy a seleccionar la primera. Vale, y... Voy a decirle que voy a confesar. Vale, ya no quiere hablar, solo hay que esperar a que llegue el policía. Que llega siempre a las y diez. Vale, dejemos que termine de hablar con la hija. Vale, y ahora toca la puerta. Vale, abres. Vale, abres. Ok, vamos a hablar. Get her on the ground. Oh, shit. Wait, stop. I have something you need to see. What did you say? I know you think I killed my father. Please, just listen to what my husband has to say. So? Ok, vamos a ver. Bueno, aquí... Una de las dos últimas. Voy a decir esta. A ver. I'm the one that killed the old man. What? The last words he was saying before he died. Monster, monster. I'm the monster. That's what his wife... What her mother called me when she found out that I existed. Jesus. You killed your father and married your sister. Eh, bueno, esta. Decir que es tu culpa. Esto no lo hice ayer. No, no. No es su culpa. Solo le dije la verdad hace un segundo. Uh, no. Bueno, vamos a hablar con eso después. Hay una watch. Quiero una watch. ¿Tienes? Vale, hablale del reloj. Todo esto es nuevo ahora. No hay nadie que morir. Ok, enviáselo. No tengo lo conmigo. ¿Puedo solo grabarlo? Sí, solo... Ah, buen experimento. Vale, tengo que recoger el reloj antes. Bien. No, wait, no, no. ¡No! Oh, I'll be out in a second. Vale, ahora elegiremos la única opción que me queda. Vale, mira, le doy. ¡No! 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 Gracias por ver el video. ¡Hey! ¡There he is! ¡Estás de vuelta! ¡Look! I know this is... ...a terrible shock. But we need to be on the same page. These feelings for my daughter. Your sister. Look. Sigue estando en... ...en blanco. Debería estar en gris, creo. Vale, igual mejor es que no estemos juntos. Vamos a ver esta opción. I've made so many mistakes. But for what it's worth. I'm glad you turned out so well. Vale, esa... Ahora no ha muerto. Pero... ¿Qué significa esto? Ah, va otra vez. Más hacia atrás. Me está diciendo que el juego acaba aquí. Este juego... No sé si este es el final. Pero tiene que tener más de un final seguro. No sé si este es el final. 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 Sí, supongo que este es el final ya. No sé si habrá algún tipo de escena post crédito o algo así. No sé si habrá algún tipo de escena post crédito. No, se acaba aquí.